Chaua, 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 que está paparazas Ay, mujeres, a plaza todo esto Con fin, cada noche al acostarme solo pienso Como aquel castillo que construimos se está destruyendo Y a sus paredes no soportan tu indiferencia Más vale tu orgullo que lo que somos tú y yo en esencia Se cayó el castillo, se cayó nuestro amor De nada vale aquel papel que en la oscura se firmó Se cayó el castillo, se cayó nuestro amor De nada vale aquel papel que en la oscura se firmó No, 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 de nada valió No, 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 de nada existió O padre de la afuera con la grande transnilenio El amor a lo corrupto que va O padre con K Primero para ti todo nuestro material Anillos, cadenas, relojes, plata y lo demás No seas materialista, que eso no conduce a nada Ve que la mujer playera, termino estrella No seas materialista, que eso no conduce a nada Ve que la mujer playera, termino estrella Alberto Arias, el sobrino y el lloro Así, se cayó el castillo, se cayó nuestro amor De nada vale aquel papel que en la oscura se firmó De nada vale aquel papel que en la oscura se firmó Papá, rescal, quichagua No, no seas materialista, que eso no conduce a nada Ve que la mujer playera, termino estrella En la loma de Tupacua ya la fueron a encontrar En un mar de a tres, la grúa, la huássaca Estaba estrella, eh, 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 estaba estrella En un mar de a tres, la grúa, la huássaca Se cayó el castillo, se cayó nuestro amor De nada vale aquel papel que en la oscura se firmó Anillos, relojes, cadenas, planta y manda Se acabó el amor, yo lo pienso en lo material Anillos, relojes, cadenas, planta y manda Se acabó el amor, yo lo pienso en lo material No seas materialista, que eso no conduce a nada Ve que la mujer playera, termino estrella Tomá, la chagua, diri, el mono celular Díganle al cachaco que sabrá Que ahí no hay más nada Díganle al aguante, manjado, que sabrá Que ahí no hay más nada Que ahí no hay más nada Que ahí no hay más nada Gustavo Torres, muy vivo, ahora sé Que ahí no hay más nada Que ahí no hay más nada